Aquí llegaron los desclasados. ¿Vos estás con nosotros? Muy pero muy buenas madrugadas a todos los oyentes de Radio Rivadavia M630, la mejor radio del país. En un ratito te voy a contar la colecta que está haciendo la radio y todos nosotros para que le lleguemos ayuda a la gente de Corrientes. En la operación técnica se encuentra Camila González, ¿cómo le va? Un gusto saludarla. En la producción lo tenemos a Andrés Rébora y a Marianito Tuerqui y mi compañero de todas las noches, el que me zafa el fin de, porque yo laburo, Nicolás Machuca. Hola Dippy, ¿cómo va? Bien, ¿no? Mira, mejor me perjudica, voy a empezar a pagar para que me vaya mal de lo bien que me está yendo. O sea, estás como diez masiva. Mirá que los impuestos son grandes acá, ¿eh? Olvidate. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo estuvo su fin de? Bien, tranquilo. Uno de los fines aprovecha para descansarlo, para estar con la familia, en todo lo que se pueda hacer. Sí. Comenzando de la niña a la semana. Bueno, un fin de semana que fue con lo de Corrientes, Epicentro, todos ahí, ¿no? Qué barro. Como decíamos ayer, todos somos Corrientes. Mira, te voy a contar algo. Esto que pasa ahora, lo que está pasando en el país, hoy declaró Sergio Massa en el juicio por vialidad, ¿no? De Cristina. Claro. Bueno, dijo lo que todos estábamos esperando, ¿verdad? No, que él no sabía nada, pique, no, que no le dieron ninguna orden. Yo no me olvido, y lo tengo acá, yo no me olvido, Sergio Massa. Bueno, primero te voy a decir que sos un traidor a la patria, un traidor, porque sos un traidor. No hay calificativo para describirte. Un traidor. Conmigo se termina la era acá. Por más violencia y chequera que quieran usar, hoy, el frente para la victoria, que significa fraude, prepotencia y violencia. A ese tuit Alberto Fernández le contesta, sos un imbécil y no te insulto, te describo. Yo, la verdad, te cuento otro, no tengo nada que hablar con Cristina porque nosotros estamos construyendo una alternativa de gobierno con un equipo sin causas judiciales. Hoy declaró a favor de Cristina. Hoy. Yo con el kirchnerismo no voy ni a la esquina porque van a las elecciones en busca de fueros. Nosotros vamos a defender a la clase media. Sergio Massa. El kirchnerismo es una máquina de creer que la gente tiene precios. Yo no tengo precios y por eso les gané y les voy a volver a ganar. Y se ve que en algún momento un precio tuvo, ¿o no? Un precio, como Victoria Donda. Victoria Donda hace unos años decía, cuando estaba Santiago del Moro, ¿se acuerdan? No me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba el programa de etnidad del Moro. Decía, a mí el kirchnerismo no me pudo comprar. Se lo dijo a Brancatelli en la cara. Ustedes, ustedes, a mí el kirchnerismo no me pudo comprar. Se ve que la compraron. O se regaló. Porque eso no fue. Todos piensan, deben decir, mirá cómo se dio vuelta. Sí, se dio vuelta. Pero es una estrategia. Cuando dijo eso, está esperando que lo ofrezcan más. Esa es la gran cuestión acá. Están esperando que lo ofrezcan más. Hoy, desde ayer nos enteramos que el influencer Santi Maratea, ¿sabes realmente cuánto fue lo que consiguió? Lo último que él posteó, 120 millones de pesos. En poco más de 24 horas. Ok. Santi Maratea, este influencer, se puso la campaña de Todos por Corrientes. Y juntó, en un poquito más de 24 horas, 104 millones de pesos. ¿Sabes qué significa esto? Te voy a decir que, que tenemos 45 ministerios al pedo. Tenemos 45 ministerios al pedo. ¿Ustedes entienden que el gobierno mandó, desde que empecé, creo que, no sé si en todo el año, 200 millones de pesos? ¿Y Santi Maratea le va a mandar 120 en un saque? ¿Dónde están los... Mirá. Para vos que estás escuchando, seguramente vas a sentir con la cabeza y me vas a decir, tenés razón. Si sos kirchnerista, no, seguramente porque... Este... No te gusta que te toquen a tus dioses. Vos imaginate esta situación, Nico. Corrientes. El 9% de la provincia de Corrientes se incendió. El 9%. Pero mirá qué casualidad que no hay... Los 26 aviones hidrantes no están. Caban 10. Caban 10 estaba en San Luis. El 10 de enero empezó el incendio. Nadie hizo nada. Hoy lo escuchamos al presidente que salió a decir que él ya había mandado todo a la provincia de Corrientes. Vos imaginate que el fuego... Vos imaginate si el fuego está cerca de los hoteles de Cristina y de la casa. Van a aparecer los 26 aviones hidrantes. Hasta Alberto va a estar con una manguera y un balde. Meta ahí para que no se le prenda fuego. Son eso. Son eso. Y como hablo de la provincia de Corrientes, provincia que les voy a decir, me mató el hambre mil veces. Mil veces me dieron de comer los correntinos. Cuando hice el video el otro día, lo hice porque yo sí me acuerdo. Yo sí. Para hablar de Corrientes, vamos a hablar con el gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, que nos va a contar un poco cómo está la situación hoy en Corrientes. Gustavo, gobernador, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien, gobernador. Bueno, le agradezco que sea... Es una hora tarde. Sé que se levanta muy temprano. Le agradezco esta comunicación antes que nada. Primero, ¿cómo está la provincia de Corrientes hoy? Mira, estamos esperando que llueva. Sabemos que hay pronósticos. Hoy llovió un ratito sobre Capital. Hay que ver qué zona terminó lloviendo y a qué zona llueve esta madrugada. El día de hoy no llovió prácticamente nada. Y el día de ayer, que fue cuando llovió, llovió entre 1,5 y 5 milímetros. O sea, nada. Y venimos combatiendo, ¿no? Juegos que vamos extiriendo y al rato se prende otro. Y esto le venimos dando lucha. Hoy tenemos un frente muy, muy importante en la zona de Mercedes, en la zona del Hotel del Socorro, en una estancia de Parques Nacionales, donde estamos dando peleas. Justamente estamos desplazando equipos ahora a la mañana. 15 camionetas con 15.000 litros de agua, cisterna, maquinaria pesada, para tratar de controlar y salvar el casco de esta estancia, que es tan emblemático para las estrellas de Libera. Y, bueno, en la otra zona, la zona del Santo Tomé, tratando de encajonar el fuego que está descontrolado. Donde hay unos 450 bomberos de distintos puntos de la Argentina y del exterior. Donde tenemos tres helicópteros, cinco aviones. Estamos dándole una pelea enorme. Pero, por supuesto, que con este impacto ambiental que tenemos, este cambio climático, perdón, la única manera de compensarlo es que la misma naturaleza compense lo que se llevó de corriente, que es el agua. Totalmente, totalmente. Y que pueda llover y que pueda calmar esto. Perfecto. Gustavo, yo le iba a hacer... Sí. El otro portal que estaba... Hoy nuevamente volví a prender fuego, que es Canduretá, que es la zona de Ituzengón. Sí, sí, sí. Que realmente se logró apagar y, bueno, hay otras zonas que es imposible poder ir a socorrer a la gente, a los productores, ¿no? Donde hay campos y quemas que siguen avanzando. Gustavo... En la zona centro de la provincia, de Corrientes Capital hasta la zona de Cacatí, que son unos 150 kilómetros, el fuego se está humeando, pero, bueno, fue controlado más allá de unos pocos. Después hay pocos que están dando vueltas cerca de los esteros, que es inaccesible para el hombre, para las máquinas, que están dando vueltas y que van alargando una gran humareda, que están prendidos hace por lo menos un mes. Nosotros lo que queremos saber, Gustavo, y toda la gente, está escuchando muchísima gente, queremos saber... Yo le voy a hacer escuchar un audio del presidente que hoy habló, y quiero que me diga qué es su opinión de todo esto. Vamos ahí. Ahora, ¿qué es lo que hicimos en Corrientes frente a la tragedia que vivió Corrientes? Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance todo el fin de semana. Y antes también estuve hablando con el gobernador. Y Corrientes llama la atención de toda la Argentina, obviamente. Acaba de vivir una tragedia Corrientes. Pero hemos puesto todas nuestras fuerzas para ayudar. Lo que es verdad es que no escribimos Twitter por eso. Lo que es verdad es que no hacemos publicidad con eso. Pero hemos mandado a todos nuestros... La verdad lo que me diga el Twitter de Macri no me molesta. Pero quiero saber si es verdad que el gobierno ha enviado todo. Mira, no sé cuáles son las fuerzas del gobierno, o cuáles son las medidas que tiene el gobierno. Lo que sí es, hoy hay mucho más recursos en este último tiempo. Eso seguro. De lo que fue el 10 de febrero para adelante comenzamos a tener más recursos. Comenzó a venir el ejército. Comenzó a venir, pero bueno, con medios que tiene el ejército, con parques nacionales que también tienen... O sea, ustedes, la gente, la gente de defensa civil, los bomberos y los del ejército, nada más. Claro, lo que es lucha contra el fuego, que están ahí trabajando. Después las provincias que tuvimos un gran apoyo realmente que tenemos... Lo tenemos en la provincia de Buenos Aires, con un importante número de bomberos, con helicópteros que están trabajando, con el ministro de Seguridad, que nos está dando una mano importante también en la zona de Santo Tomé. Con bomberos de Córdoba, bomberos de Chaco, bomberos de Santa Fe, bomberos de Entre Ríos, bomberos de Jujuy, que estuvieron primero, que fueron, repusieron fuerza y están nuevamente peleando con nosotros. Santiago del Estero, aviones que nos mató Tucumán. Sebastián Esquenazzi, que nos facilitó un avión, que también es de mucha significación, porque es un aporte privado, donde nos pusieron el avión libre de todo cargo, y bueno, de todas las provincias que nos están acompañando. Me gustaría... Llegaron bolivianos, brigadistas bolivianos, también a trabajar y a darnos una mano, los bomberos de Brasil, que pedimos... Sí, Jair Bolsonaro. ...al gobernador del Río Grande del Sur, para que crucen, y que bueno, están dándonos una mano a la República Argentina. Usted, le quiero preguntar esto solo, y dos preguntitas más, si los voy a dejar ir a descansar. Hubo una foto circulando de usted en Punta del Este, y yo quiero que usted, que estamos hablando y que se lo diga a la gente, la foto es vieja. La foto se corresponde a antes del periodo donde nosotros comenzamos a tener incendios. ¿No es cierto? Nosotros comenzamos con los incendios más fuertes a partir de mediados de enero, y eso es antes de una foto anterior. Entonces, hoy pretenden, a pesar de esta tragedia, permanentemente tenemos los cibernautas del oficialismo, que están permanentemente en una guerra, una lluvia de comentarios, de cosas, de injuria, como si nosotros fuéramos culpables por tener esta fecha, por el cambio climático. ¿Qué fue lo que prendió? Porque están diciendo que la chispa de un tractor, ¿y qué fue lo que ocasiona el incendio? Aparte de que convengamos que hay un montón de incendios intencionales, ¿verdad? Sí, seguro. Hay que ver si es doloso para cometer esto, culposo, ¿no? Pero, fíjese, hoy tenemos un incendio en la zona del Socorro, y sin que llueva, cayeron dos rayos. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Es increíble, ¿no? En una zona controlada, tormentas de cielo, bueno, caen dos rayos, y yo te digo que es por la fecha, y bueno, comenzaron a prender fuego, ¿no? Locuras como las que estamos viendo, pero la verdad es que, Vipi, esto, lo que yo vi, caminando por los campos, ayudando a los bomberos, a los intendentes, que están haciendo un trabajo fenomenal, a defensa civil de cada uno de los pueblos, es algo increíble. Ver el fuego y el campo que estamos acostumbrados en corriente a ver verde, convertidos en negros, con torbellinos negros que van hacia el cielo, y cuando uno ve el fuego que se forma como un tornado, y que va hacia el cielo, es una cosa increíble. Gustavo, Gustavo, buenas noches. Buenas noches. Cuando recibiste la ayuda de bomberos de Brasil, de Uruguay, de las provincias cercanas, del exterior, ahora le tuiteaste hace un par de horas que le vas a pedir al embajador argentino de la Unión Europea que también colabore con la Argentina, ¿te desilusiona que el exterior te ayude más que el interior? Yo creo en la solidaridad de países. Nosotros, vos sabés que tenemos una formación sanmartiniana y nosotros creemos en una patria grande y en la hermandad de las naciones, pero realmente, ¿no? Entonces, si nosotros podemos recibir ayuda en este momento solidario, contar con aeronaves que sean más potentes de las que nosotros vemos habitualmente, porque esto es algo súper, súper, súper extraordinario lo que nos está pasando. No podés combatirlo con un avión que te tira 1.500 litros, sino que tenés que tener un avión mucho más poderoso, con más capacidad, con más fuerza de la que estamos contando ahora con elementos. Y por lo menos tengo que hacer el esfuerzo y pedir esa ayuda, ¿no? Pedir la ayuda a Estados Unidos con que me digan si payo, como me dicen por ahí, o pedir a la Unión Europea El que le dice si payo, señor, es un periodista que le dice si payo y se va de vacaciones a Orlando. O sea, no hablemos. Estamos hablando de un tipo que no tiene dos dedos de frente y que le pagan por hacer esto. Porque, lamentablemente, hoy tenemos un periodismo en la Argentina que va para un lado, va para el otro. Muy pocos son neutrales. Entonces, la verdad, decir si payo a un tipo que está pidiendo ayuda a otro país, porque quizás en el país que está no se lo dan, es, en vez de querer ayudar a esa provincia, es querer meter cizaña únicamente porque usted es otro partido. Bueno, entonces, yo tengo que pedir ayuda a la gente que nos pueda dar una mano en este momento para soltar, aunque sea que hagamos el esfuerzo de salvar la última de las casas más humildes, que no se la queme, porque se le causa pena ver a una persona que quemó su casa y que sale despavorida del fuego, o como pasó en Galarza, que ya estamos haciendo las casas nuevas en este momento, en las que se quemaron, con el dolor y la angustia y el temor de que todo a tu alrededor, que estás acostumbrado a esos parajes de campo donde vos encontrás 40, 50 casas, que vos que estés envuelto en fuego, realmente el susto de esa pobre gente que tenemos que auxiliar y yo creo que vale la pena el esfuerzo. Gustavo, le hago la última... Estoy absolutamente agradecido con toda la gente que colabora, aunque sea con una casilla espirina, sea del sector que sea, sea de la ideología que sea, porque acá lo que tenemos que estar es juntos. Totalmente. Para tratar de paliar esto. Bueno, le voy a decir la última y lo dejo ir a descansar, Gobernador. Muchísimas gracias otra vez. Primero le quiero decir, antes de irse, la semana que viene, cuando usted quiera, ponga el lugar y yo voy a tocar para juntar todo lo... Voy a tocar gratis allá para juntar todo lo que sea necesario para toda la gente de Corrientes. Ponga el lugar y el día y yo voy a tocar gratis. Bueno, vamos. Te agradezco infinitamente y bueno, y que decidas vos la donación a la institución de bien público que trabajó para que puedas... A los bomberos voluntarios. A los bomberos voluntarios. Correcto. Perfecto. Y la última, y lo dejo ir, también dijo usted hoy a la tarde que iba a estar exentos de impuestos a todos los... en la parte del campo, ¿verdad? Exactamente. Abajo de 2.000 hectáreas, 2.000 hectáreas una unidad productiva van a estar efectuados y aquellos de más de 2.000 hectáreas que en muchos casos se quemaron... Imaginate vos que se queman hoy que se quemaron un promedio de 20.000 hectáreas por día. ¡Fuuh! ¿Ya estamos cerca del millón de hectáreas? Estamos cerca. Hoy se habrán llamado otras 20.000, o sea que estaremos por las 900.000 hectáreas como eran los que tienen diferir, por supuesto, el cobro impuesto y ver aquellos damnificados que tuvieron quemas como nosotros le generamos alivio fiscal por lo menos en lo que es nuestra parte. Lo menos que podemos hacer es aunque sea grande por lo menos darle un aporte para que pueda respirar la unidad productiva y que tal vez dejemos, recibemos un año de ganancias pero que los productores sigan produciendo para que nuestra provincia esté de pie y por supuesto después vamos a generar y hacer el mayor de los esfuerzos con nuestros recursos para llegar al productor chiquitito, a ese que tiene 50 hectáreas, 100 hectáreas, 200 hectáreas, que da de comer a su familia, que le manda a su chico a la escuela que nosotros le estemos dando un subsidio no reintegrable porque ese es un hombre que realmente se le quemó todo y que se partió el lomo laburando toda su vida y este es el momento que nosotros tenemos que estar para que siga trabajando y sosteniendo a su familia así que vamos a estar haciendo el esfuerzo económico. Bueno, Gustavo le agradezco mucho y ahora le voy a escribir yo en mi teléfono que tiene el teléfono a producción para organizar para que vaya a tocar gratis para toda la gente de corrientes y todo lo donado va a ser para los bomberos voluntarios. Bueno, perfecto. Un millón de gracias a Vipi y la verdad que estos como el tuyo son los que realmente conmueven a una provincia que necesite. Espero conocerte personalmente y bueno, darte un abrazo por tal gesto de solidaridad. Otra persona que lo va a hacer también es Pablo Lescano en el Coco Marola esta semana va a estar tocando Pablo Lescano también gratis a beneficio. Yo la verdad le voy a decir esto a mí la verdad no me importa de qué partido es si es peronista si es radical si es junto por el cambio a mí no me interesa a mí lo único que me interesa es poder ayudar a la gente que durante 20 años fui y sigo yendo a la provincia de Corrientes y me matan el hambre siempre. Entonces es momento de devolverle algo de todo lo que me dieron. Gracias Gustavo que tenga una linda noche. Un abrazo un abrazo grande. Abrazo, hasta luego. Gustavo Valdés el gobernador de la provincia de Corrientes me salió así recién decirlo esto me va a matar mi representante pero no me importa. Pero está bien forma parte de la solidaridad que sale del fondo de todos con los 170 millones que ahora lo actualizo recaudó Santí Maratea de la colecta que está haciendo aquí el Radio Rivadavia de lo que vas a hacer vos de todo el mundo sale. Hay que hablar también porque Pablo Lescano Pablo Lescano es el número uno de la cumbia y de la nada salió a a decir que va a tocar ahora en el Coco Marola esta semana si no me equivoco el jueves ahora después le voy a preguntar a beneficio de la provincia de Corrientes ¿sabe por qué? porque él no se olvida él no se olvida que toda la vida tocó en Corrientes como tocó en Corrientes como yo también como tocó en Formosa como yo también ahora no porque no me dejan entrar Misiones Entre Ríos por todas las provincias del país ¿cómo te vas a olvidar loco? si le puedo dar una mano ¿cómo no le vas a dar una mano? muy pocos muy pocos estamos buscando a Teresa Parodi también que nació en Corrientes que es ex ministra de Cultura creo también ¿no? estamos esperando que dé un mensaje de aliento capaz que está ahí apagando el fuego con los bomberos y no lo sabemos ¿viste? a esta gente le tira mala plata que su propia provincia es una cosa que no se puede creer hermano yo nacido en Entre Ríos viviendo en Buenos Aires Pablo Santi Maratea tanta ustedes tienen que ver las redes gente la cantidad de gente que pide por los bomberos por los animales por la gente que se le quema y a esto no se le mueve un músculo ¿ustedes entienden que un gobernador la verdad me chupan huevos de que partido es ¿eh? si fuera quinarista diría lo mismo que voy a decir ahora ¿a usted parece que el gobernador tiene que llamar a Estados Unidos para que le man en serio en serio ¿y las que ponemos nosotros ¿dónde está? ahora sí se le llega a quemar un rancho a Lázaro o a Eva Cristina y te lo vuelvo a repetir Alberto está con un balde y la manguera ahí y ahí está aparecen los 26 aviones hidrantes vienen de todo el mundo para pagarle ¿por qué es así? ¿qué te pensás que no? ¿vos sabés lo que es? que a Máximo Kirchner en 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 Río Gallego le usurparon la casa y en 30 segundos estaban todos en la puerta ahora vos te usurpan la casa con pibe anda sacalo no lo saca más pero ellos pueden hacer lo que ellos quieren hoy impulsaron que se siga cobrando el impuesto a la riqueza mira yo te voy a dar una sola opinión del impuesto a la riqueza el impuesto a la riqueza te lo cobra gente que son multimillonarios y no pueden justificar de dónde sacaron la plata es increíble hermano es una cosa que no se puede creer vos explícame mirá te voy a poner un solo ejemplo vos un laburante que te rompes el culo todo el día hace 20 30 años ¿no? te con la pandemia estás al horno tuviste que pagar empleado tuviste que seguir arpando bueno vos debes un impuesto y te rompen el culo si no lo pagás máximo Kirchner debía 7 palos y se lo hicieron pagar en 96 cuotas ¿no? ¿entendés lo que yo te estoy diciendo? es una cosa increíble hermano este es el país del revés Milagro Sala cumplió año y llevó gente a la casa hicieron el cumpleaños ¿cómo puede ser que todas estas cosas pasen? el presidente le preguntaron ¿qué opinaba de corrientes sin una nota? y dijo yo quiero mucho a la gente del norte mi papá es riojano ¿qué tenía que ver? está en otro lado y se empezó a complicar la causa de Kirchner ahora está complicado gente quiero que entiendan una cosa y terminemos con esta farsa porque vos los escuchas los periodistas los escuchas a los conductores de los programas acá en los otros radios no porque puede ir presa Cristina no va a ir nunca presa ¿qué parte no entienden? no va a ir nunca presa Cristina son boludos en serio no se dan cuenta no va a ir nunca Cristina presa no la metió en Cana Macri usted se piensa que la van a meter en Cana en los que están ahora dale che reaccionen un poco después hay periodistas también que por ejemplo le tiran a Milley ¿por qué le tiran a Milley? porque no le quiso dar una nota que no iba a ser presidente que nunca iba a ser presidente que era un simple diputado mira a mí me preguntaron si era libertario y la verdad no soy de nada ¿lo conozco a Javier? sí me cae bien muy bien como también me cae bien junto por el cambio hay dos o tres quineristas que me caen bien también son unos pelotudos pero me caen bien pero ya viste el ego el ego bajen el ego bajenlo bajenlo ¿eh? bajenlo porque después van a andar pidiendo escupidera como lo hicieron siempre y no se olviden que están laburando porque este gobierno no es una mierda porque si no no estaría ¿está? listo bueno vamos a ir a la tanda hablaba y hablaba no me dejaba meter una sabía sabía que le iba a preguntar lo de la foto sabía sabía yo creo que llega un momento en el cual es un cassette con el mote de gobernador hay cosas que no puede decir ¿vos te crees que no le molestó lo de Camandía? pero más vale no sé me olvidé de preguntarle lo de Camandía vos te crees eso eh mira creo que también pasa por me extrañó quizás tan eh a ver ¿cómo te lo puedo explicar? ya sabés cómo estaría si no me mandan nada me vuelvo loco lo salgo a putear en cadena nacional ¿cómo no me vas a mandar? no viste me decía hoy mi papá no pero vos tenés que entender que los protocolos hay que tratarse bien pero escuchame una cosa se me está quemando la gente capo se me están muriendo los animales se me está quemando se me está quemando 9% de la provincia de Corrientes está incendiada 9 9% mirá que grave que es lo de Corrientes que representa como si París se hubiese incendiado 8 veces exactamente 8 veces París se incendió a la redonda terrible eh ahora yo me pongo a pensar ¿no? mientras el presidente boludeaba atajando penales esto para los que no se acuerdan ¿se acuerdan cuando Cristina bailaba? y el escándalo que estaba en Tucumán el quilombo que había en Tucumán bueno acá lo mismo ¿sabes cuál es el problema de todo esto? primero un montón de periodistas son toda una manga de cagones un montón como yo no soy periodista y yo la verdad digo lo que pienso por eso me contratan en la radio y por eso estoy acá ¿en serio chicos? vamos a hablar en serio ¿por qué no dicen la verdad? ¿por qué no dicen che porque la provincia no es cumpa? no no le mandan nada ahora si le llega a pasar una provincia cumpa hasta lo de la NASA viene porque es así porque toda la vida fueron así vos mire escucha bien vos miras el mapa de capital el mapa de capital y el de la provincia donde van a estar los subsidios ¿sabe la reta en capital? ¿quién no va a pagar subsidios lo que lo votaron? porque en los distritos donde perdió tienen que pagar es increíble hermano nadie no puede confiar en nadie todos te cagan todos todos te cagan si no es por una cosa y la verdad y estamos hablando que el pelotudo este de Brancatelli diciéndole si payo a a Valdés no importa loco sigue otro partido ¿qué te importa? ¿qué importa? ¿qué importa? ¿te preocupaste por decirle si payo porque llamó a Estados Unidos o te preocupaste a ver si necesitas algo la provincia de corriente con todos los seguidores que tenés? es un pelotudo hay que pegarle un cachetazo a este un correctivo ya me lo voy a cruzar algún día ¿qué fue lo primero que te dije cuando entré a la radio acá? cuando llegamos acá la primera vez que entré a la radio decilo decilo a la iglesia estábamos bueno la 990 prima hermana de Ardiva Davia también del grupo Alfa Media está acá para que la gente lo sepa hay un edificio grande estará a 50 metros si que fue lo primero que te dijiste pero en el pasillo encontrármelo si pero no está ahora se fue a otra radio un poquito lejos pero no podés te vas de vacación a Miami capo Orlando Disney que estás hablando no podés no podés ser tan chupaculo hermano cuánto te garpa porque es un montón y te digo algo no me parece mal pibe me parece un montón es un montón ya es un montón de verdad yo no me olvido más escuchá bien lo que te voy a decir ¿eh? Donda diciéndole la cara quieren ver el video está en mis redes en el twitter arroba el dipipapa ok donda diciéndole en la cara a mi el kirchnerismo no me pudo comprar ustedes no me pudieron comprar y ahora está ahí habló algo no dijo nada Alberto en la cara le dijo que Cristina era una chorra es una cosa este país es tan raro porque mirá que tuvimos tuvimos gente de mierda en el gobierno mirá yo de que me acuerdo desde que mirá yo yo nací en el 77 yo me acuerdo de la primer parte de Alfonsín ¿entendés? y era chiquito yo lo único que me acuerdo que lo único que escuchaba en la tele en blanco y negro teníamos tres canales blanco y negro decían hiperinflación inseguridad y los sindicalistas cortando la calle 14 paros generales en un año decían Alfonsín todos los gobiernos dicen lo mismo todos a todos le pasa lo mismo cuando están fuera del gobierno tienen todas las soluciones cuando están adentro no tienen ninguna nos dejaron un país en ruina y que no sabían de postularte yo antes de decir eso digo voy a tratar de levantar o voy a levantar este país y ya está si ya se fueron dejaron el país pero todo patean la deuda para adelante el que venga que se la lleve puesta y la van piloteando te mienten te roban vos sabés que lo que más me duele de todo esto es que no es que sea un gobierno de mierda es que nosotros seamos tan pelotudos y tan manso no puede ser que más nos falta porque yo mira vos te dejaba meterle el dedo en el culo pero hasta donde cuanto más que no tiene fin no nada no nada no hay nada que ponga un fin a esto siempre más siempre siempre nos entra un poquito más viste dale che en serio cuánto más vamos a aguantar esto quiere que te numere te numero dale vamos a arrancar desde la pandemia vamos a arrancar desde Alberto cuando asumió si alguna vez me equivoco salgan a la calle y hágamelo saber te acordás no si la gente salió a la calle cuando salió a la calle ¿sabes cuando salió a la calle la gente? ¿sabes lo que dijo Alberto? amigo rebeldión no eh ahí lo tenés el aumento a los jubilados el único jubilado que aumentó fue a Cristina la vacuna la vacuna la mentira de la fiesta el tipo antes que salga la foto dijo no existe en una foto lo juro por mi hijo es una cosa ¿qué más ¿qué más falta? ¿qué es lo que ¿qué es lo que les falta? para darse cuenta de todo lo que estamos viviendo o el dólar ¿cuánto está el dólar hoy? y habías ahorrado en dos quince ahora te digo exactamente ¿me escuchaste el número? ¿vos escuchaste el número? es más te digo más ¿cómo se llama el que se enoja él porque si bien no me digas ¿cómo se llama el novio Pampita? Roberto García Moritán ¿eh? Moritán Moritán y el dólar cerró dos once dos once dos once dos once mango el dólar y se agachó para tomar impulso compren dólar les aviso desde ya compren dólar García Moritán ¿te acordás que lo mataron porque decía que el dólar llegaba a cuatrocientos pesos? a mí me parece una locura igual ya le habían dicho al dólar Moritán me acuerdo que le decían exacto está dos once no estamos lejos ¿eh? mirá para que esto se termine hay que aprender a votar si vos querés votar con el bolsillo te va a ir para el culo tenés que votar con la cabeza tenés que mirar el bosque no el árbol si vos pensás que recibiendo esas migajas que te dan sos feliz para la vida lo siento hermano ¿qué querés que te diga? yo no pienso como vos siempre digo esto y no vamos a la tanda la diferencia entre un fanático de un partido político y un ciego es que el ciego sabe que no ve vamos a la tanda ya venimos ¿hay mensaje? ¿tenemos mensaje de la gente? sí señor al 1150 268630 hola Dippy voy a leer algunos porque hay muchos que bueno a veces se exacerban tanto que uno no puede leerlos por una cuestión también de respeto por el servicio que hacemos hola Dippy el gobierno no solo gana por los planes tiene enganchados con becas en el CONICET a miles de docentes además nombramientos en el estado familiar de sindicalistas ahora llaman los chicos a un consejo asesor en paca paca esa es la razón todos están enganchados un poco lo que generaliza Leticia hoy me reía porque escuchá escuchá esto el otro me me cruzó un pibe en las redes y no sé que me que vos tenés un Mercedes y me lo gané laburando ahora oligarca me dijo yo agarré y dije escuchá una cosa loco yo soy oligarca porque tengo un buen auto pero los sindicalistas que tienen 400 autos son justicieros sociales dale hijo de puta no seas malo claro escuchame que como es la canción vos tenés vos que estás del otro lado capaz que tenés una 4x4 que tenés cero kilómetros te rompiste el culo para comprar vos sos un oligarca pero mollano y todos los sindicalistas que andan en mínimo de BMW del año para arriba son justicieros sociales porque las justicias pero porque no se van a la mierda dividió Reynala se llama no está tan claro eso otro de los mensajes tenemos que salir a la calle y pedir que se vayan todos que den elecciones nuevamente que se queden sin fueros y sean juzgados bueno marcaba lo que decías vos no va a pasar nunca de masa defendiendo y al mismo presidente a las causas que tiene la vicepresidente hola soy Jorge de Corrientes Dippy que las donaciones que llegan para la gente que la está pasando mal que no se encargue Caritas ah te acordás que existía Caritas yo no me acordaba es más hay un quilombo bárbaro con Caritas también ahora después mañana le vamos a contar un poco como es la cosa gracias Dippy Aurora nos deja el mensaje y le saludo también mucha gente agradeciendo por supuesto todo lo que mencionas hola Dippy que cambiar esto este país necesita gente como vos Dios bendiga a Santi Maratea por su gran corazón honradez y solidaridad nos dice Elena y la mayoría de los mensajes son agradecimientos y las gracias de nuestra parte también al 11 50 26 86 30 escuchate esto escucha bien y presta atención vos Nico todos los que están acá y todos los que están escuchando al otro lado escucha bien la fábrica dirigida por la Cámpora no produjo ni un avión pero tendrá un déficit de 544 millones ¿de qué te estoy hablando? escucha bien en el 2011 la Cámpora prometió 40 modelos Pampa 3 pero todavía no terminó ninguno no solamente eso este año contrató a un empleado administrativo cada 3 días pero no tomó técnico ¿vos entendés la locura que estamos viviendo hermano? ¿cómo? mirá que vos sabés que trato de levantarme en la mañana me tomo yo siempre digo la que quiera está conmigo me levanto a la mañana en silencio y tomo mate con cara de culo eso quiero que lo sepan todas ni riéndome de quien está conmigo pero no importa tiro eso en centro a ver si me engancho algo pero ya ni siquiera escucho radio ni miro la tele porque ya arranca el día y me amargo me amargo vos sabés que me da una impotencia me da una bronca les juro me encantaría que tenga una cámara en mi casa la bronca puteo como ustedes que ven a Alberto y dicen no porque nosotros le mandamos todo lo que dale no sea hijo fuiste bueno no sea malo Alberto Alberto no sea malo mira Dippy quiero compartir algo con vos y voy a decir una lista esto pasó desde el que comenzó el 2022 dale a ver centro de San Luis ¿qué pasó? tres incendios en Río Negro en el este de Buenos Aires este de Santa Fe sigo Salta noreste de Formosa noreste de Catamarca oeste de Mendoza oeste sur de Chubut Tierra del Fuego este de Entre Ríos Neuquén Centro de Córdoba misiones en el norte de la provincia ahora Corrientes todo eso y se sumó y se sumó Formosa y se sumó Formosa todo lo que te mencioné recién son incendios durante todo el 2022 Corrientes claro el 10% de la población quemada tiene epicentro y atención ahí pero mirá todas las provincias que sufrieron incendios 40 días y Cabandié que es el ministro de Medio Ambiente yo espero a veces que hagan una conferencia de prensa que si no haces hablar decía algo da motivos pero no aparece lo que pasa es que son gente puesta porque son hijos de los amigos de ellos entonces de los montoneros esto si no hablas y no haces te tenés que ir y si no te vas que te echen lo apretó el gobernador diciéndole que Macri deje de tuitear no entendés el nivel de locura loco llamalo al chabón y decís loco estoy en un quilombo barbo decime que necesitas que te puedo ayudar dale vamos a arreglar esto le preocupa el tweet de Macri Alberto le preocupa el tweet de Macri mirá o sea y aparte está ahí porque es hijo de montonero hijo de asesino y está ahí igual que Donda igual que el ministro de derechos humanos el que fue a Formosa y dijo que la estaban pasando y que comían bien con aire acondicionado en los centros clandestinos que tenían Pietragala los padres de Pietragala fueron a Formosa y mataron a un montón de gente ahí está ahí lo tenés laburando donde saca eso Donda tenía un novio que sacó un libro diciendo que le calentaba estar con la nena con la hija que se rozaba nuestros cuerpos no sé no sé qué más le falta a ustedes yo estoy decidido pongan fecha nomás hace dos años viví escuchando eso no pasa nada y siguen pasando estas cosas te cuento más querés indignarte un poquito más bueno o Feria Fernández que estaba indignada con el incendio de la amazona pero salió haciendo un video tiktok bailando con otro boludo que no se quiere nadie 330 lucas por me gana sumale los asesores las dietas los viajes 330 lucas debe estar ganando 600 700 800 palos 800 lucas sí eso está ganando nada che nadie dice nada y dijo que iba a donar el sueldo ahí la tenés ahí te lo donó anda a buscar no sabés a dónde ¿no? ¿cuántos al pedo que hay? ¿cuántos? Cerruti la vocera presidencial el año pasado quejándose del Fuego Australia ¿la escuchaste decir algo de acá de corriente? nada ¿qué va a decir? si no se corta el point son toda una manga de delincuente son todos una manga de delincuente y después te dicen facho oligarca mirá vos yo la verdad a veces pienso que lo que están del otro lado los que escuchan el programa y que y que me escuchan decir todo esto esto me sale de verdad yo yo lo tengo adentro yo tengo una bronca estoy enojadísimo bronca bronca yo sé que siento lo mismo que ustedes pero ustedes lo tienen que cambiar acá no tienen la culpa ellos ellos vienen a hacer escúchenme siempre les digo lo mismo entre la salud y la economía decidieron salvar a Cristina lo están haciendo hicieron algo nadie hizo nada yo tampoco me incluyo esto no va a parar ustedes entienden que Milagro Sala está en Cana en la casa en una mansión de la reputísima madre y lleva gente al cumpleaños más de 100 personas vienen al cumpleaños Vudú gana 800 lucas de jubilación de Elía 300 lucas de jubilación escuchate y se atienden en el Otamendi Vudú da clase en la uva se choleó las máquinas de hacer plata y te da clase en la uva tiene un partido político cubre 800 lucas de jubilación este país es una joda este país es una joda hermano es una joda de verdad ahí estamos viendo el cumple Milagro Sala ¿no? terribles imágenes como si nunca como si hubiesen festejado que está en libertad que cosa increíble o que nunca pasó nada que cosa increíble bueno y los jueces Dipe no te olvídese los jueces que cobran cuatro veces más la máxima que puede cobrar un jubilado 500, 600 mil pesos o veces que son corrompidos claramente ¿no? ¿qué bronca te da loco? te da una bronca una impotencia mirá el periodista la cara del periodista como diciendo mirá vos por algo el año pasado se fueron un millón de personas del país wow un millón de personas estos son datos reales de migraciones de declaraciones juradas el año pasado un millón de personas se fueron del país y la que se van a ir deteando ¿sabes cuáles son los motivos? uno economía dos cansancio que bárbaro mamá bueno nos vamos a ir gracias a todos por estar del otro lado gracias Camila gracias a los chicos de la producción Twerk y Andrés gracias Nico nos reencontramos mañana a partir de las 0 horas hasta la 1 de la mañana con más desclasados mañana mirá me voy a estar con Viviana Canosa a partir de las 21 horas así que vamos a estar hablando de todo así que un abrazo grande mañana 21 horas con Viviana Canosa por A24 un abrazo grande chao chao